barato y pon tu cuerpo a valer con Herxigil suena y se escucha RBL 104.7 escucha de 10 a 12 del mediodía el magazín de la mañana donde encontrarás información de primera mano curiosidades, música, entrevistas concursos y mucho más conducido por Yasmel y Ávila de lunes a viernes por tu RBL 104.7 FM, la radio del norte de Maracaibo Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriendo Iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi paz de cada día Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas No, no te vayas Tú eres la gloria de los dos, hasta la muerte En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado Vivía sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión, tú eres tú, eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Hace tanto tiempo, corazón Viviendo dolor en el olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión Eres mi sol, que cura el frío Y apareciste con tu luz, no, no, no me abandones No, nunca mi amor Gloria de los dos, tú eres sol, tú eres listo Todo, todo, tú eres bendición En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, yo estaba abandonado Vivía sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Y apareciste con tu luz, tú eres mi religión Y apareciste con tu luz, tú eres mi religión Y apareciste con tu luz, tú eres mi religión Y apareciste con tu luz, tú eres mi religión Y apareciste con tu luz, tú eres mi religión Y apareciste con tu luz, tú eres mi religión Y apareciste con tu luz, tú eres mi religión Y apareciste con tu luz, tú eres mi religión Y apareciste con tu luz, tú eres mi religión Y apareciste con tu luz, tú eres mi religión Y apareciste con tu luz, tú eres mi religión Y apareciste con tu luz, tú eres mi religión Y apareciste con tu luz, tú eres mi religión Y apareciste con tu luz, tu eres mi religión Abre, abre el corazón Viviré siempre a tu lado Con tu luz Moriré estando a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú mi bendición Eres tú mi religión Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Por amor, por amor, por amor Eres tú mi bendición Eres mi luz y el amor Con la gloria, con la gloria Envenenado Con sus labios, con sus besos Alucinado No, 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 no Le dije al doctor ¿Cómo es que se cura esto? No, 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 no Ay, doctor Ay, doctor Cómo me duelen tus besos Cómo me duele el amor Ay, doctor Ay, doctor Cómo me duele el amor Con la gloria, con la gloria Ay, doctor, como me duele sus besos, como me duele el amor Ay, doctor, que me hago por favor, ay, como me duele el amor Ay, doctor, que me hago por favor, ay, doctor, que me hago por favor, ay, doctor, que me hago por favor Dime algo a mi, doctor, que me está matando esta depresión Ay, doctor, como me duele sus besos, como me duele el amor Ay, doctor, que me hago por favor, ay, como me duele el amor Estoy perdiendo la razón y tú no tienes compasión Pero yo no vuelve Dime algo a mi, doctor, alivianeme todo el dolor Dime algo, dime algo, dime algo, doctor Mercado 21 llega a la zona norte por el imbatible éxito logrado en la línea de comercialización al mayor si ya puedes ubicarnos en el centro comercial ferremol en la avenida guajira al lado del hipermercado fiorela atención emprendedores tenemos marcas líderes para surtir minimarkets abastos tiendas bodegas y para el ahorro de tus compras familiares somos tu garantía con excelentes precios y servicio delivery 0 4 24 6 15 20 24 arroba mercado 21 mc veo comprar el mayor nunca fue tan rápido cómodo y fácil extreme clean tienen un solo lugar todo lo que necesitas para ambientar desinfectar y aromatizar no malgastes más dinero tiempo y energía en productos de baja calidad en extreme clean somos fabricantes y nuestro objetivo será siempre brindarte lo mejor te ofrecemos desinfectantes ambientadores limpia vidrios cloro jabón lavaplatos multiusos y lavandería desengrasantes suavizantes limpia pocetas será blanca hipoclorito de esta pacañería bactericida clínico hospitalarios sanitizante para túneles de desinfección y mucho más además tenemos variedad en artículos de limpieza no te pierdas de nuestros combos especiales para condominios empresas restaurantes y hoteles contamos con delivery gratis en todo maracaibo y san francisco y si quieres ser parte de nuestros distribuidores comunícate con nosotros a través del 0 4 24 6 4 5 0 8 23 síguenos en instagram arroba extreme clean bz l a y siente la satisfacción de conseguir una limpieza extrema viajar ya es posible con planet travel aprovecha las mejores opciones turísticas y toma tu vuelo a la felicidad te ofrecemos boletería aérea vuelos nacionales e internacionales paquetes turísticos seguros de viaje traslados terrestres viaje con mascotas y estamos ubicados en el centro comercial caipo piso 1 local 1-6 y conoce nuestras promociones y ofertas en arroba planet piso travel venezuela y contáctanos a través del 0 4 24 6 80 6 1 17 con planet travel viajar ahora es más fácil ciudades pueblos y bares me voy de viajes solito rbl 104.7 la alternativa musical quieres conocer las últimas noticias de los deportes de velocidad escucha la vereda hípica conducido por alberto linares y miguel ávila todos los lunes miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde que ella despidió a su amor y él partió en un barco en el muelle de San Blas y él juró que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando muchas tardes se anidaron se anidaron en su pelo y en sus labios llevaba el mismo vestido y por si él volviera no se fue a equivocar nos Los cangrejos le mordían, su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió, y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró, y su cuerpo se enraizó en el muelle Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar, sola en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían, le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril, la intentaron trasladar al mánico de olor Sola, sola con su amor en mar, sola en el muelle de San Blas Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu Sola, sola, sola con su amor en mar, sola, sola en el olvido Sola, sola, sola con su amor en mar, sola en el muelle de San Blas Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su espíritu Solá, solá, crecerá Solá, solá, crecerá Solá, solá, crecerá Solá, solá, crecerá Solá, crecerá Solá, crecerá Solá, crecerá ¡Suscríbete al canal! Preparados con arepas fritas o asadas y tumbarranchos Consciente tu paladar con arepas el enano El mejor guiso zuliano Solo delivery para la zona norte 0414-640-9486 0412-682-5070 Radio Sociales Arepas el enano Super Fritos y Super Pizzas Ya están en San Jacinto Donde podrás disfrutar De las más ricas pizzas Además de los más deliciosos Pastelitos y tequeños Super Fritos y Super Pizzas Está ubicados en el sector 12 de San Jacinto Avenida 2 Diagonal a la Iglesia Cristiana Nuevo Remanente Este mes de apertura Traen para ti los super combos Y las super promociones Donde puedes llevar pizzas Desde 2 dólares Puedes hacer tus pedidos A través del 0414-070-8746 Y a través del 0424-669-9124 Síguenos por sus redes sociales Arroba Super Fritos DMA En Super Fritos y Super Pizzas El delivery va por la casa Pastelero Dame uno de queso primero Pásame picante ligero Que ya no me puedo aguantar Deleita tu paladar Con los deliciosos postres De Dulce Capricho Cupcakes Pasteles Marquesas Y mucho más Contáctanos por el 0412-160-9005 Y satisface tus antojos Con Dulce Capricho Si estás en la zona norte El delivery va por la casa RBL 104.7 Suena como voz La RBL Te invita a escuchar Criando Conciencias Un programa dedicado A la defensa de los animales Conducido por Dora Corredor Todos los domingos A las 11 de la mañana Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Oh no no on no 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 Todo tembló Y oh no 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 Y oh no 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 Solamente no 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 por interés Tu amor, solamente paso y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo, amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo me di Y no voy a fijar, a menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es el amor Simplemente paso y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo, amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no voy a fijar, a menos Tal simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Más arriba porque tú te ves bien Tatura Más patita te fuiste de nivel Tura Mira cómo brilla tu piel Tatura Dímelo, dímelo, cómo es que es Tatura Yo te doy un 20 de 10 Tatura Tura Tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caíle Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Más arriba porque tú te ves bien Tatura Más patita te fuiste de nivel Tura Mira cómo brilla tu piel Tatura Dímelo, dímelo, cómo es que es Tatura Yo te doy un 20 de 10 Tatura Tura Tura Me gusta cómo mueves de ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte Tura Me gusta cómo mueves de ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza redumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darlele Muy día que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan las calles Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Se cae en el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Tú tienes el sign Otra como tu mami no hay Pégate dale, pum, bye, bye, que tú quieres el sign Otra como tu mami no hay Pégate dale, pum, bye, bye, que tú tienes el sign Otra como tu mami no hay Pégate dale, pum, bye, bye, que tú quieres el sign Otra como tu mami no hay Dígate, dale, boom, man, yeah, yeah, yeah Retirando las bocinas del seguro Tiro de carita que ya el disco cura Ulb y Rome, que por esta liga no se some Dura, dura, guapura ¡Lay, sí! Este 2021, la polémica, el debate y la noticia Siguen presente en su espacio favorito Depórtes en la vereda Conducido por el profesor Entre días Todos los lunes, miércoles y viernes A las 5 de la tarde No te puedes perder las profecías de Carlos Valles Los comentarios polémicos de Omar Torres Y el alboroto del gran Alberto Linares ¡Forte! 4.35 minutos de la tarde Comienza tu espacio Depórtes en la vereda A través de la 104.7, la RBL Radio del Norte de Maracaibo Hoy lunes 1 de marzo, señores Se fue el mes de febrero Llegamos al tercer mes del año Un mes Que ya tiene dos años trayéndonos sorpresas Así que no queremos que nos sorprenda, señor Marzo Aquí estamos nuevamente para traer todo lo ocurrido en el mundo del deporte En las últimas 72 horas Mucho fútbol Baloncesto tenemos por ahí Tenemos partido en vivo En este momento juega el Real Madrid contra la Real Sociedad Partido igualado a cero Minuto 35 Real Madrid bastante insistente Pero bueno, estaremos comentando esto Y mucho más En el transcurrir del programa Recuerden, 0424-611-9955 0424-611-9955 Allí se puede comunicar con nosotros Pedir ese tema Y participar con nosotros También estamos en vivo, profesor Alberto Por el canal de YouTube Activo el canal de YouTube Allí Recuerde suscribirse Para que le lleguen todas las notificaciones De igual manera le recordamos Lávese constantemente las manos Utiliza el tapabocas Mantenga la distancia entre personas Que aún los números siguen siendo muy alarmantes Alberto Linares Muy buenas tardes Muy buenas tardes También Carlos Valles Y también Omar Torres También saludamos a todos los RBL Ollentes A través del programa Deportes en la Vereda Por la 104.7 FM Estamos aquí para llevarles Todo el acontecer Deportivo Regional Nacional E internacional Información del Spring Training Muy importante También La Liga Española La Premier League Todo Absolutamente todo A través del programa Deportes en la Vereda Recuerden que pueden acceder A nuestra plataforma Tecnológica Instagram Arroba RBL Guión Radio Y también Arroba Deportes En la Vereda Así nos salverá Arroba RBL Guión Bajo Radio Para que pueda disfrutar De nuestro contenido Carlos Sí, buenas tardes compañeros Y buenas tardes a todos Los que nos sintonizan A esta hora A través de la 104.7 FM La señal del norte De Maracaibo Hoy lunes Primero de marzo Hoy lunes Primero de marzo Con una bomba Que le acaba de estallar En horas de la mañana El Fútbol Club Barcelona Pero esas noticias Las estaremos ampliando Más adelante Ahora le damos Nuestra bienvenida A Omar Torres Así es Porque en este momento La tiene el Real Madrid En el medio campo Señores Atacando el Real Madrid Un partido De lo poco que hemos Podido observar Un partido de vuelta Se mantiene en cero El marcador En el minuto Treinta y seis Pero lo cierto Es que Vemos un Madrid atacando bastante Y con Mismo once La variante Fue que sacaron a Vinicio Y metieron A Mariano Que bueno Es un ¿Cómo es que le dice? Es salir de Un trapo de agua tibia ¿Cómo es que? Algo así Un pañito Una bombita de humo Una bombita de humo Y bueno Está bien Porque por lo menos A ver si hace algo distinto Pues Yo creo que Yo creo que en este caso Lo distinto Lo podría aportar Vinicio Pero eso distinto Nada que le sale Ya de distinto En las últimas fechas No ha demostrado nada Distinto Distinto sería Que marcaron gol O terminar una jugada bien Pero exacto Por lo menos terminar una jugada bien Que es lo que No ha podido realizar Es lo único Es lo único Que se le pide al señor Bueno Ahorita tuvo un desborde Un buen desborde Pero estaba solo Sin ángulo Y bueno Pateó ahí Un balón ahí Y bueno Nos quedamos de una vez Con España Con España Que tenemos los resultados Del fin de semana Sorprendentemente No hubo sorpresa No hubo sorpresa Con los resultados Y la tabla Se mantiene Igual Podríamos decir Igual no Señor Omar Torres Recordemos que ganó El FC Barcelona Al Sevilla Y asalta El tercer lugar Sí Eso Pero dentro de lo que cabe No hubo sorpresa Antes de los resultados El Atlético También ganó Correcto Sí señor Ganó Ganó Dos por cero Dos goles por cero Al día real Polémico Joao Félix Que mandó un mensaje Era más un juego Pero los medios La agarraron por otro lado Pero bueno Y bueno Los resultados En España Levante contra Athletic De Bilbao Uno por uno Eibar Contra el Huesca Uno por uno Osasuna Le gana al Alavés Uno por cero El Valé Dos por cero Al Valencia Lamentable este resultado Para el Valencia Que sigue en caída libre Señores Celta de Vigo Empata contra el Valladolid A un gol Cádiz Pierde frente al Betis Granada Gana dos por uno Atlético Gana dos por cero Al Villarreal Que bueno Un poco sorpresivo Quizá hubiésemos Esperado un poquito Más de pelea Por parte del Villarreal Bueno El Real Madrid En este momento Esta fecha Se mantiene a cero Y El Barcelona Que bueno Vamos primero a hablar De lo futbolístico Y después de lo De lo De lo polémico De la cárcel Bartomeu La directiva El Barcelona Ganó dos por cero Un partido pobre De ambos equipos El Barcelona Jugó feo Pero jugó más feo El Sevilla Que se dejó hacer dos goles Usted cree Omar Torre Yo por ahí No vi el partido Pero sí pude Yo sí vi el partido Leer uno Que otro comentario Y en los comentarios Decían que un gran partido De Lionel Messi Nuevamente Lionel Messi Cargando este Fútbol Club Barcelona A los hombros Eso es cierto Y ya le voy a explicar Por qué Y es que Yo no sé si alguien Me vio el juego Yo sí lo vi Completo No sé si Alberto Lo vio Lo cierto es que El Barcelona Lo voy a poner De esta manera Yo no siento que Ya jugaba tampoco Tan mal No jugó tan mal Pero ¿Sabe cuál es el problema Señor? Un problema que observé Que a veces Cuando tenían opciones Los jugadores Bien sea X jugador Cualquier jugador De Barcelona Teniendo posibilidades De patear Siempre buscando a Messi Dejaban de patear Por darle el balón a Messi Por darle el balón a Messi Por darle el balón a Messi Y no terminaban Era como Como que lo estaban Haciendo bien Pero no No concluían bien La jugada Puedo buscar a Messi Eso es Yo vi Una Un específico De Frankie de Jong Solo Prácticamente Solo contra el arco Prácticamente Solo contra el arco La dio al medio Buscando a Messi Y Messi por allá Como que Mijo patea Entonces Y todo es así Y no cree que es la línea Que maneja Ronald Koeman Al momento de salir De la cancha Claro por supuesto De salir del vestuario Perdón Por supuesto Que eso Si ellos lo hacen así Es porque Es lo que Le comanda El entrenador Pero yo siento Que se pierde mucho Se está perdiendo mucho Y evidentemente Le hace falta Un 9 al Barcelona Tenía días que no voy a jugar Un juego del Barcelona Y evidentemente Le hace falta Un 9 de área Tomando en cuenta Que andaba dulcito Lo tiene a Brayway Brayway entró En el Brayagway Brayagway entró En el segundo tiempo Tarde Un poco tarde Griezmann No había acción Y el Barcelona No Hizo un Juego bien Araujo Entra y se lesiona Pedri también Se le ha lesionado Pedri también ha lesionado Una baja bastante Serginho Le dio Era más fácil Era más fácilmente La que pegarla al palo Y la pegó al palo Yo que vi el partido Y el primero Y el Sevilla muy pobre Primero Hay que darle el mérito Al equipo que aprovechó Las oportunidades que tuvo En este caso El Barcelona Buena pasión De Leo Messi Con su gol Y de asistencia Pero también hay que Criticar fuertemente Al Sevilla A mi modo de ver Yo creo que El Sevilla Y en el caso Del técnico Lopetegui No estaba en este partido No estaba en ese partido No estaba pensando En ese partido Sino que está pensando En el encuentro De vuelta De la Copa de Dóx Es mi percepción Si pero Lo que pasa es que Si lo llevamos a contexto Tampoco era que Se estaba jugando Nada Se estaba jugando El tercer lugar De la liga Señor Alberto Linares Yo siento Yo como lo veo Es que no le salió La jugada A Lopetegui Él trató De hacer unos cambios Y tal Pero no No pudo Muy pobre Y esto abre la puerta Para que el Barcelona Esta misma semana Tenga la oportunidad De darle un vuelco Completo A la temporada Del equipo Abierta totalmente La liga Está en este momento En este momento Con el 0 a 0 Del Real Madrid El Barcelona Estaría ocupando La segunda posición Igualado en puntos Por diferencia de goles Con el Real Madrid Pero estaría En el segundo puesto A espera Que venga el otro clásico A ver como queda El enfrentamiento directo Y muy cerrada Las posiciones 5 puntos Apenas Del 1 al 4 Del Atlético De Madrid El miércoles Se vuelven a enfrentar Estos dos equipos En el Camp Nou Buscando la remontada En la semifinal De la Copa del Rey Si, ya ahí Estaría un poco Más complicado Para el Barcelona Recordemos que Perdió el partido De ida Dos goles Por cero Ya no es un partido O sea De la liga Que perdieron 2 a 0 Pero en este partido Tendría que hacer Por lo menos Dos Para igualar La serie Y que El Sevilla No marque Porque recordemos Ese valor agregado Que tiene el gol De visitante Y después Tendría que hacer Unos 3 4 goles El FC Barcelona Bueno Lo cierto es esto Que el FC Barcelona Medio endereza Por allí La Liga española Quiere salvar Algo en la temporada Y como ya lo dijimos antes Está a 5 puntos El Atlético de Madrid En la primera posición Tomando en cuenta Que el Atlético Tiene un partido Menos Que estos dos Y para bien o para mal A pesar de El evidente resultado Que tuvo en Champions Todavía está compitiendo En todo Claro Claro Todavía tiene aspiraciones A todas las competiciones Y Un sobresalto Que ocurrió esta mañana Correcto Ya no tiene nada que ver A nivel de los De los futbolísticos Dentro del terreno de juego Sino afuera Afuera en su oficina Con la noticia De que José María Bartomeu Ha sido arrestado Por Malversación de fondos Corrupción Y otros Delitos que le imputaron Al Ex-presidente Del FC Barcelona José María Bartomeu Así es Esto es una muestra De 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 sacar Incluso Un artículo No lo leí Solamente vi el título Fue antes de venirme Cómo destruir un club O un equipo En cinco años No y es que Esto no solo viene De José María Bartomeu Recordemos también Que Russell También tuvo Bastantes problemas Dentro de la directiva Del FC Barcelona O sea que ya no son Cinco años Sino Más hacia atrás Yo creo que Con esos paqueticos Por allí Siguió la flecha Siguió la flecha Y Lo que llaman El Barça Gay Empresa Con este desvío De fondos O cierto Es que Lo voy a poner En la mesa Siguen complaciendo A Lionel Messi Siguen aclarando Estas situaciones Porque Que yo recuerde Bueno Alguien aquí De los muchachos Que me diga Siempre ha sido Rumor De la malversación De fondos De los desvíos De los fichajes Fantasma Pero nunca se había Escuchado De que a un presidente Lo hayan arrestado A Russell También lo metieron Preso Pero creo que Fue por cuestiones De impuestos Algo así No, no Todo Sí, exacto Fue ajeno a Barcelona Lo cierto es que Sí, no había Este acontecimiento Algo parecido a esto No había sucedido Y El mal manejo Que había en el Barcelona En el mal manejo A nivel gerencial A nivel ejecutivo Que estaba muy mal Y eso Y eso para ver Bueno Realmente para mal Afectó en el funcionamiento Futbolístico Como tal También Claro Y es que esto va a traer Mucha tela que cortar Porque Recordemos que el Fútbol Club Barcelona Tiene una deuda De más de 900 millones De euros Esto le va a impedir Fichar Uno que otro jugador Que tenga el proyecto Del próximo presidente Que venga a hacerse cargo De este asunto Entonces Con esta malversación De fondos De José María Bartomeu Se ha demostrado Que todo el equipo Tenía razón Cuando pedían La cabeza de él Que todos los problemas Pasaban por el presidente Del Fútbol Club Barcelona Alberto Linario La situación También radica En el momento De que Desde el año pasado La temporada pasada Cuando el equipo Hizo la solicitud A los jugadores De rebajarse El sueldo Tomando en cuenta La situación De la pandemia Tomando en cuenta De que no había No había ingresos Por taquilla Porque obviamente Todo Esa situación Del Del desfalco Podría ser Claro Se podría ser así No se hubiese Se hubiese tapado Si hubiese No hubiese pasado La situación De la pandemia Donde los equipos No pueden contar Con la entrada Del público Pero ahora Queda Evidentemente Esta situación Expuesta Y uno que paga Las consecuencias Es este señor Sandro Rosel Y también Bartomeu Bartomeu Sandro Rosel Está tranquilito En su casa Sí porque ya El profesor Acaba de De mencionar Por ahí Lo cierto Es que A esta hora El Real Madrid Empata cero Contra la Real Sociedad Ya están En el descanso Les recordamos Que también estamos En vivo Vía YouTube Así que pueden Buscarnos En el canal De la emisora Como tal Radio Alternativa Señores O pueden enviarnos Un mensajito Al El número Repítamelo allí Profesor Envíen un mensajito Y le podemos Pasar El enlace Para que se conecte Vía remota Y por el otro lado Podemos decir Que el líder Siga afianzándose Siga afianzándose El Atlético de Madrid Salió de ese Minibache Que tenía En los últimos Tres partidos Contra el Levante Y contra el Chelsea Y Toma nuevamente Un segundo aire Y también hay Una jugada Bastante polémica Una jugada No Una celebración Bastante polémica Félix Mandó a callar A Lodi Por ahí dicen Por ahí Un programa Español Dice Que no fue a Lodi Que fue al Cholo Simeone Directamente No sé Ellos aseguran Y tienen fuentes Confiables Dicen Los señores del programa Que fue directamente Al Cholo Simeone Pero Porque no lo pueden jugar Yo estuve Yo estuve buscando Más información Y de verdad Que no No se ha generado Más información No, no Yo creo que O por lo menos Quiero creer Que es eso Una broma Entre compañeros De Camerino Quizá no era Ni el momento Ni 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 la circunstancia Adecuada Para hacer esto Pero Pero bueno Ya fue así Y esperemos que no pase de ahí Porque El vestuario El vestuario del Atlético Madrid Es un vestuario Que se caracteriza Por ser muy unido También Claro Y la mayoría O todos los jugadores Respetan mucho al Cholo Porque lo que es el Cholo Dentro de la institución Del Atlético de Madrid Lo que significa Nivel de jugador Y entrenador Claro Sí Entonces bueno Vamos con buena música Será Y volvemos Buena música Porque nos falta Que hay mucho Hay mucho material El día de hoy Italia Inglaterra Inglaterra Termina el primer tiempo Real Madrid Cero Real Sociedad Cero Como Paco Lay it on me Vivo Faxon Lay it on me Mami Chula Si quieres Voy a buscarte Que la cima Estás viniendo Por mí Mami No me digas Que no Si sos la chupia Del trueno Mami Chula Si te vas Pues morir Más famoso Que el eno Dime tú Yo le llego Ay como me niego Dime Dime Que yo tengo Que ser Pa' ver No de nuevo Yo te pierdo 6 a M En otro barrio Un domingo Pero decime Dónde estás Estoy en 5 Sé que Todos esos bobos Sopate a los mismos Y que vos Que eres un duro Que te he puesto Pa' que te dime Sacarte de tu vida Normal Perdona a tus viejos Si no viste formal Pero también Le tenés que contar Que por vos Voy por tierra Voy por cielo Y por mar Porque yo soy así Me quiere a mí Dejo a su novio Porque era un wanna be Si no te contestaba Es que